Las escuelas tengan el servicio de agua potable en el horario en el que trabajan, en el que lo necesitan y dejarlo de tener cuando no hay funciones ahí en la escuela. Y bueno, de esta manera nosotros creemos que vamos a tener un ahorro porque en ocasiones se queda alguna llavecita abierta, goteando, un bebedero que los niños jugando lo dejaron sin querer abierto, o también algún sapito ahí de los servicios sanitarios. Y seguramente vamos a tener algún ahorro también de fugas no detectadas.